Hola, bienvenidos de nuevo a Variedades Carol TV. Para hoy tenemos el kit Blue Circon Padre Nuestro. Es el código 23084. Para este kit necesitamos los siguientes materiales. Alfiler. Argolla 8 milímetros. Bola Fantasía. Cargador Kumihimo. Vige Cruz Padre Nuestro. Gancho Pescador. Herraje Separador. Indian Glass Corazón. Y Nylon Barracuda. Iniciamos tomando el Bit Stopper. Se utiliza de la siguiente manera. Se presiona, abro, meto el nylon y suelto. Esto se hace con el objetivo que mientras estoy ensartando las piedras no se salgan. Aquí en la tabla de diseño ya tenemos organizado el collar de la manera como va a quedar. Esta tabla nos facilita el prediseño, la organización de las piedras y de los materiales. Entonces, empezamos ensartando las piedras. Como son corazones deben ir todos en una misma dirección. La cabecita hacia arriba. Mientras voy ensartando les recuerdo que al inicio del video encuentran los materiales con el código. El cual lo pueden encontrar en www.varidadescarol.net Este collar es muy fácil de hacer y muy moderno. Cuando ya he terminado de ensartar, tomo la punta del nylon, coloco un escalachín, una argolla y me devuelvo por el escalachín. Subo dejando un margen entre la argolla y el escalachín de un milímetro, uno o dos. Entonces, utilizo una pinza plana de punta delgada y aprieto el escalachín. Corto dejando un margen de uno o dos milímetros para meter este pedacito de nylon allí y no se vea el remate. El mismo procedimiento lo hago en el otro lado donde tengo el pit tope. Ahora, abro esta argolla tomo el broche su engarzo y cierro de nuevo. Abro la otra argolla tomo la otra punta del broche lo introduzco y cierro de nuevo. Siempre que abramos o cerremos una argolla debemos fijarnos de que quede bien cerrada porque eso depende de la calidad del producto. Vamos a colgar las cruces padre nuestro tomamos la argolla siempre con movimientos invertidos de arriba hacia abajo lo mismo hacemos con las otras dos. ya hemos colgado las tres cruces hemos terminado el collar ahora procedo a elaborar los aretes tomo un alfiler va primero el corazón lavó la fantasía cortamos el sobrante calculamos para hacer el movimiento de la argollita utilizo una pinza redonda y siempre haciendo este movimiento para que quede bien hecha la argolla me devuelvo y la cierro es muy importante cerrar bien porque si no se puede caer el alfiler cuando ya queda así enderezo de la parte de acá lo abro y coloco el gancho pescador y cierro y así queda el arete aquí tienen el collar padre nuestro se llama padre nuestro porque dentro de la cruz está escrito el padre nuestro eso es lo chic del collar deseo verlos en nuestro próximo programa con un nuevo producto recuerden se encuentran todos nuestros materiales en www.variedadescarol.net recuerda suscribirte a nuestro canal variedadescarol tv encuentranos en todas las redes sociales facebook google más instagram y pinteres comparte todos nuestros contenidos para que nuestra familia de emprendedores sea cada vez más grande que nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo